Tras la erradicación del proyecto de inversión social que pretende recaudar 15,2 billones, se ha generado toda una serie de reacciones positivas tanto en el gobierno como en diferentes sectores. Entre ellos, la firma calificadora de riesgos Fish Ratings indicó que la iniciativa 2.0 de la tributaria le ayudará a Colombia a estabilizar la relación entre deuda pública y PIB en 2023. También la firma indicó que aunque el ajuste fiscal no es lo suficientemente grande, como se esperaba en la anterior tributaria, sí le ayudará a Colombia a recuperar la credibilidad fiscal. Cabe resaltar que esta firma con Standard & Poor's bajaron el grado de inversión del país de BB negativo a BB positivo con perspectiva estable. Según el ministro José Manuel Restrepo, el proyecto erradicado es un gran consenso nacional que requirió el apoyo de varios sectores. Que hay un esfuerzo del gobierno nacional en austeridad en el gasto público y en lucha contra la evasión y un espíritu solidario de los sectores empresariales por contribuir a ese propósito social. Y veo también que hay un consenso en el sentido de que esta iniciativa no toca a la clase media, no toca a las clases vulnerables, sino que por el contrario está su último a las venidas. De acuerdo con el ministro Restrepo, la diferencia entre el primer proyecto de ley tributaria, además de pretender recaudar 23,4 billones y en la actual que pretende recaudar 15,4 es que el segundo proyecto, el actual radicado, parte de las necesidades y la coyuntura que atraviesa el país generado por la pandemia. El proyecto anterior era un proyecto de 170 artículos. Este es un proyecto que va a ser más o menos de 35 y 6 artículos. Es muy distinto. Seguramente el proyecto anterior intentaba tocar toda la estructura tributaria del país. Este no, porque es consciente de que en el contexto actual de la pandemia, con sentido empático, no podemos afectar a la clase media, ni podemos afectar a las clases vulnerables, ni podemos tocar el IVA, ni podemos tocar el impuesto a las pensiones, ni podemos tocar las pensiones naturales en el impuesto de renta. Entonces, lo que se ha hecho es tratar de recoger aquellos puntos de la conversación nacional, de este esfuerzo, llamémoslo, de construcción de consensos nacional, con algunos elementos que eventualmente pudieran estar parcialmente en la propuesta anterior, pero sobre todo y más importante, no tanto por recoger, sino tratar de lograr aquellos temas en donde hubiera algún común denominador en los distintos sectores, para que esto se entendiese, que el país entendiese la necesidad, la urgencia de lo social y el sentido solidario de la iniciativa. Por otro lado, el ministro, en cuanto al pronunciamiento de las calificadoras, aseguró que Colombia debe comprometerse con el crecimiento económico por encima del 6%. Porque mi compromiso es no solo crecer, sino crecer con empleo en Colombia. Y también tenemos un compromiso con mejorar nuestro déficit en cuenta corriente. Y ese compromiso se traduce en diversificar y aumentar las exportaciones no mineras. Y lo estamos haciendo. De hecho, en los primeros cinco o seis meses del año, Colombia está creciendo, está dando un valor de exportaciones no mineras el más alto en los últimos ocho años. Entonces, yo creo que estamos encaminados, enrutados en las tres recomendaciones que han señalado las calificadoras de riesgo para que Colombia vaya construyendo la senda, eventualmente a que se haga un análisis de cómo está la situación del país más adelante.